hola amigos buenas noches bonita noche amigos este miren les iba a mostrar aquí cómo está este pues la parte de atrás de nuestra casa que tenemos esa sombra y esos tubos ahorita ya cerramos la tienda vamos a ir a hacer unas compras y les quería mencionar que quería pintar ese amigos pues ya entramos a la tienda aquí ya va mi esposo con el carrito y les vamos a grabar pues lo que vamos a ir comprando y también qué ofertas vamos encontrando pues ustedes quieren ir a hacer sus compras el mandado aprovechen como les mencionaba este ahora voy a comprar algunas cosas que sean para mí no voy a llevar tanto para la tienda y voy a empezar con estos focas que de 37 pesos los quedaron en 24 pesos comprando 3 cada uno aún hay suaviteles de los downies también al 3x2 por ejemplo ese de 70 si llevamos 3 nos saldría en 46.50 cada uno y pues estos jabones en polvo los que son los hace también nos quedan a muy buen precio en la compra de 3 este huele riquísimo yo ya hice este ya hice un vídeo con este jabón me parece no recuerdo si se los mostré pero se los recomiendo ahorita lo estoy utilizando y queda muy bien la ropa este hard pick fue el que si utilicé en un vídeo lo que fue en la limpieza de mi baño se los recomiendo este rosa el azul aún no lo pruebo pero me gustaría usarlos y pues ahorita amigos está el 3x2 está el 3x2 todo lo que son las cosas para la limpieza de los baños las pastillas todo lo que son para aromas están como les comento están en oferta y les estoy grabando un poquito los precios como para que ustedes comparen no sé ustedes si vengan a soriana o ustedes tengan alguna tienda en específico que les guste ir esta promoción es del 9 de julio al 15 de julio están estos que son del pato yo nunca utilizado del pato estos hard pick blancos anti hongos es muy bueno también se los recomiendo esto si la verdad si alguien los ha utilizado y si les gusta que me lo quiera hacer saber si salen buenos y amigos ésta no estaba al 3x2 pero de 26 tenía una fue a oferta a 2290 los jabones que estaban al 3x2 pues son no es el salvo y en la acción a mí me gusta mucho el área de jabón porque los compro y pues ya no me preocupo en un par de meses al momento de llevarme por ejemplo 3 pues ya no tengo este preocupación de que no vaya a tener jabón o algo salen más económicos me voy a llevar de estos tres amigos este ultralimón nunca lo había utilizado se me hizo algo este pues diferente está más obscuro el color de la botella al normal al salvo y los quiero llevar y ya pues ya se les haré ya les estaré diciendo en un vídeo si me gustó o no vi que habían más variedades salvos amigos unos transparentes unos color naranja la normalmente yo si estoy este a mí me encanta lo que es el salvo el verde el normal pero estoy viendo que están metiendo mucho ese por ejemplo era con limón y habían otros que tenía sábila el jabón en polvo pues también tenía promoción nos estaban quedando mucho más económicos y eso que les comentaba también miren este no sé este es transparente pues igual todos dicen que combaten todos los malos olores y arrancan la grasa este salvo azul también se los recomiendo mucho huele riquísimo y pues si quita la grasa y todo perfecto con esto amigos el frijol no lo pusieron al tres por todos lo pusieron que compras uno y el segundo es con un 50% de descuento hay mucha gente que si quedamos desilusionados porque esperábamos el tres por dos pero pues alguna ayuda que nos hacen de descuento pues ya de todos modos pues se agradece y nos nos beneficia que aunque sea poquito si ahorramos el nutrioli se ahí en ese cartel decía 41 10 pero yo estaba viendo que en la parte de acá había una etiqueta donde decía que estaba más económico de 41 10 lo pusieron ah déjenme recuerdo ahorita que va a 39 pesos 39 60 entonces pues nos iba a salir un poquito más económico el cartamus yo vi que si estaba completamente el espacio vacío como se pueden dar cuenta este habían muy pocos cartamus todo ese espacio era de ese y si se lo llevaron más y pues amigos el capullo también habían muchos todavía los nutriolis eso sí como que dejaron la gente no se estaba llevando casi el nutriol y lo que no encontré fue el 1 2 3 ese aceite sí voló los moles amigos también estaban al 3 por 2 el arroz estaba pues compras 1 y el segundo al 50% de descuento yo no sé amigas y amigos si es depende de la marca que nos salga más enterito nuestro arroz o solamente son ideas mías a mí en lo personal a mí me gusta utilizar este del verde verde valle a mí se me hace que me sale más entero mi arroz al utilizar alguna otra marca no sé ustedes si les aparezca lo mismo o con cualquier arroz les queda igual sus comidas la verdad si varía mucho mucho la diferente diferencia entre precios entre por ejemplo este que es de la marca precisando a otros como por ejemplo como les comentaba el verde el verde valle los frijoles negros amigos no sé si a todos les gusten los frijoles negros a mí yo soy más del normal de este cafecito en mi gusto a mí me gustan más esto ya sea con pues manteca de puerco como se puedan preparar pero se me hacen más ricos el frijol estaba en 50 pesos con 56 centavos la verdad ahorita se me hace que subió mucho el frijol y pues amigos aquí ya llevo algunas bolsas de arroz y ahí está mi amigo julio regalado bueno chicos y chicas aquí estamos voy a llevarme unos poquitos de mole estos de cajita ya vienen casi listos pero yo también si prefiero el frasquito y pues molerlo echarle pues no sé algunos otros condimentos y preparar mi mole vamos a checar en cuanto está saliendo este para que comparen ustedes aquí dice que es de 18.40 pero en la compra de 3 nos vendría saliendo a 12.27 cada uno los clamatos amigos para los que nos guste tomarnos alguna alguna michelada algún vaso loco como lo conozcan ustedes aquí están al 3 por 2 estaban lo que son los clamatos y el quermato está en la compra de 3 nos salían a 32 pesos a 10.90 si no mal recuerdo y pues hay desde botes chiquitos de vidrio hasta estos más grandotes que pues son de plástico yo ahí están viendo yo me llevé 3 de los quermatos y como ustedes saben mi esposo siempre me acompaña a hacer las compras él es el que maneja amigos el carrito del supermercado aquí se alcanzan a ver en cuanto están los power pues hay de todos los sabores naranja uva el de lima y las aguas amigos también nos quedan a muy buen precio comprando 3 paquetitos pagaríamos 65 pesos pagaríamos como 21 pesos por cada una y a veces si nos sacan del apuro que cuando vamos a las carreras pues nada más agarramos nuestra botellita de agua y pues nos salen más económicas las pijamas lo que son de niños, mujeres y caballeros también estaban al 2 por 1 aquí si conviene porque así ya le dicen a su esposo cómprame un amor y ya como que ya se puede llevar una al esposo también algunas se miraban muy muy cómodas y también pusieron lo que es el área de calcetería estaban al 2 por 1 igual es para toda la familia esta pijama amigos estaba súper suavecita estaba muy muy suavecita la tela la verdad si me gustó mucho y las calcetas como les comentaba estaban al 2 por 1 amor agarra unas pues hey chiquitito allá anda mi esposo eligiendo una dije que le iba a regalar unas nada más porque estaban al 2 por 1 de esas o vamos allá mira allá hay más bueno ya mi esposo ya encontró unas y pasamos a ver también nada más en cuanto estaban lo que eran para dama estas por ejemplo son como para los zapatitos bajitos que queremos andar cómodas pero no queremos que se nos vean nuestras calcetas y pues habían pues muchas mucha variedad muchos colores habían en paquetes que normalmente pues algunos eran de 70 otros de 100 esas eran de 74 76 pero venían como 2 o 3 paquetes de calcetas recuerden que es 2 por 1 nos cobran la más cara y nos regalarían la más barata o las 2 de igual precio pues amigos ya casi termino yo de comprar yo vine nada más pues por estas cosas recuerden que las ofertas las van cambiando cada semana o a veces van poniendo entre semana algunas otras ofertas y pues a mi me gusta venir cada vez que las van cambiando entonces amigos nos vamos a ir a la casa este por último nada más aquí pase esta área a grabarles poquito ya que estaban los gel también todavía los volvieron a repetir amigos porque ya los habían puesto entonces ahorita están el gel lo que son los spray al 3x2 y algunas marcas de desodorantes era el guillet, el secret y all this pipe entonces estos son los que pusieron ahorita en oferta y pues amigos va a ser todo los veo en la casa para mostrarles mis compras buenas noches ya estamos de regreso les voy a enseñar mis compras que fue lo que aproveche yo yo me traje jabones estos normalmente yo los uso para mi este azul me gusta mucho y lo que es el verde normal y pues estos amigos estos se supone que me los traje al 3x2 pero que creen que cometí el error de este es de 1 litro 200 y este es de 900 entonces yo la verdad no me di cuenta y ahorita como les di que nosotros vamos a las carreras a comprar ya en la noche ya que cerramos nuestra tienda entonces ya nada más como que andábamos a las prisas y no chequea amigos por ejemplo yo pagué estos dos más caros estos me salieron en 52.50 cada uno yo pagué 105 de estos dos y me regalaron este que fue de 35.90 entonces por ejemplo a ustedes les conviene les conviene más comprar los tres iguales yo supuestamente me traía los tres iguales pero nunca me di cuenta de eso entonces les recomiendo que se fijen ustedes que lleven los tres porque recuerden que les van a regalar el más barato estos amigos yo no los había probado es salvo ultra limón como les comento he usado el otro el que es este más clarito y a mi encantaba yo con el salvo encantaba pero estos se me hicieron como que traen más concentrado no sé y los quiero probar si alguien de ustedes lo ha utilizado a ver es más oscuro estos me salieron en 41.50 y de estos si pagué de estos me hicieron un descuento pues si me regalaron uno de 41.50 vendría pagando que 83 pesos por los tres por estos tres ya de ahí también aproveché amigos en comprar lo que son los jabones líquidos esto va a ser para mi consumo la mayoría de las cosas porque estos jabones en grandes por ejemplo no me los compra la gente prefieren los chiquitos y estos yo los uso para mí y pues yo los aprovecho a comprarlos para pues que me duren bastante tiempo estos arroz también los encontré amigos ah compras uno y este te sale al 50% bueno estos salieron en 10.70 pagué 10.70 de este y de este vendría pagando la mitad que vendrían siendo como 5 pesos con 35 centavos entonces pues por los dos pagué 15 pesos con 35 centavos y no me salen si bien me salen mis cuentas entonces estos los ocupo yo para la tienda amigos y también les tengo lo que es el Valle Verde yo creo que yo me dejo por ejemplo dos ahorita no las estas no las compré para mí las compré para la tienda pues entonces la gente ahí ya decide si prefieren de este o del Valle Verde compré tres este termatos compré mole estos calcetitos me salieron al 2x1 y cuestan 49.50 entonces yo al comprar unas me regalan las otras y miren chequense que lindas están vienen estas vienen estas como de una banana con helado vienen estas esta del aguacatito se me hizo super linda y pues aproveché para mis niñas y ahora le tocó a mi esposo le compré también unas calcetas estas me salieron como en 129 casi 130 pesos 129 pero pues para yo por las 129 están al 2x1 bueno amigos estos han sido mis compras ah estas pasea la oso a comprarlas porque es mi favorito el refresco esta no me la traen a mi para yo manejarla entonces donde la encuentro yo somos en los oxos y pues se los recomiendo es un refresco super rico bueno amigos aquí me despido muchas gracias por quedarse al final del video espero que les haya gustado recuerden que soy Karen y familia vlogs y que tengan un excelente día amigos bye 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 un saludo un saludo un saludo